Amigas, amigos, muchas gracias por darle play a este video. ¿Y qué creen? También esta semana tenemos cuatro recomendaciones, Netflix, Prime Video, HBO y una que está nominada a la categoría también de Mejor Película, esta para ver en salas de cine, así que espérese al final. Pero mientras, pues comencemos con la plataforma de Netflix. El día de ayer, 8 de abril, Netflix subió a su plataforma una película del 2018. Es una película que, sin lugar a duda, menciona uno de los temas que más teorías conspirativas tiene en su contra, porque se trata de la llegada del hombre a la luna. Hay personas que creen, hay personas que piensan que todo eso fue un montaje. Lo cierto es que la película es bastante buena, se titula en inglés First Man. El título adaptado al español es El primer hombre en la luna. Y mire, cuando esta película se estrenó en México en el 2019, se estaban cumpliendo los 50 años de ese suceso. Y yo me di a la tarea de investigar en aquel entonces, porque también la comenté en su estreno en cines, y encontré un artículo que decía que en el 2010, fíjese, 2010, ya con toda la tecnología, ya de este tiempo presente, un profesor de la Universidad de San Diego había logrado contactar a un robot que se había enviado en 1970 y ahí se quedó como chatarra, porque ya no se pudo recuperar, pero ese robot lo habían enviado los soviéticos en 1970. O sea, los soviéticos estaban muy avanzados, hoy estamos asombrados por el robot que llegó a Marte, pero los soviéticos lo lograron desde 1970, controlándolo desde la Tierra. Y este profesor de la Universidad de San Diego logró extraer imágenes e información que estas imágenes comprobaban la presencia de los astronautas norteamericanos que el 20 de junio de 1969 habían llegado a la luna. Por si fuera poco, un operador técnico soviético de 1970 que se había encargado de controlar ese robot, que todavía estaba vivo en el 2010, comprobó la veracidad de las imágenes. Ahí se la dejo, si usted cree o no cree, yo le sugiero que si usted no cree en este evento, pues lo vea, la vea la película si le interesa, como una película buena de ciencia ficción. Pero entrando en materia de la película, mire, para darle un contexto, en 1958 el presidente norteamericano Dwight Eisenhower crea la NASA y con eso comienza lo que se conoció como la carrera espacial, una competencia durísima entre soviéticos de aquel entonces y los norteamericanos. Todo en el marco también de la Guerra Fría. Y eran noticias que se daban a conocer en todos los medios de comunicación del mundo, quién avanzaba, quién fracasaba, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustó mucho de esta película es que no se centra en este triunfalismo norteamericano, aunque por supuesto sí menciona esta competencia, le repito, porque se daba a conocer en todos los medios. Pero más bien se centra en la personalidad, en el carácter y en el temperamento de el que comandó esa operación, el astronauta Neil Armstrong. Usted sabe que cuando pisa, pone su primer pie en la superficie lunar, ese 20 de junio de 1969, él menciona su famosa frase diciendo, este es un pequeño paso para un hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Pero vamos a ver el temperamento de este hombre, el carácter, porque para una situación como esta, para una misión como esta, se requería de un hombre calmado, no impulsivo, bastante pragmático, diría yo, capaz de controlar sus emociones, que no le afectaran tanto sus emociones, capaz de resolver problemas con mucha tranquilidad al mismo tiempo, en situaciones críticas. Vamos a ver también tragedias que él vivió en lo familiar, su relación en lo familiar. Creo que es una película bastante, bastante bien hecha. Menciona también por ahí unas cosas políticas que se ven en algunas escenas de aquellos entonces que estaban pasando en los Estados Unidos. Usted ya verá también por qué. Y bueno, creo que es una película bastante, bastante completa. Por supuesto, también tiene algo de acción y de emoción, porque son todas las misiones, todas las pruebas, todos los ensayos, toda la preparación que se hizo entre 1961 y 1969. El primer Hombre en la Luna está dirigida por Demian Chazelle, que ya venía de tener dos buenos éxitos anteriores, La La Land y We Plash, y está muy, muy bien actuada por Ryan Gosling. En los premios comerciales le fue bien en los aspectos técnicos. Ganó un Oscar como Mejores Efectos Visuales, ganó un Golden Globe, tuvo siete nominaciones en los premios BAFTA, pero algo importante, como siempre le digo, en otro tipo, en otros festivales mejores, de más alto nivel, estuvo nominada al Premio de la Audiencia en el Festival de San Sebastián, y, fíjese, estuvo nominada a León de Oro en el Festival de Venecia. El primer Hombre en la Luna, creo que es una muy, muy buena película, muy recomendable. Y mire, sea cierto o no sea cierto esto, lo único que yo sí le puedo confirmar con toda certeza es lo que dijo el poeta. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Ayuda a encontrar a quien se ama. Usted siga leyendo este precioso poema titulado, por cierto, La Luna de Jaime Sabines. Bien, la primera recomendación fue El primer hombre en la luna en la plataforma de Netflix. Muy bien, vamos a pasar a la segunda recomendación, pero antes déjeme darle muchas, muchas gracias a las personas que nos han apoyado con sus donativos económicos. Aquí estoy poniendo los nombres. Muchísimas gracias. Una de ellas me decía que era muy poco lo que me donaba, que no correspondía al trabajo que hacía. Por supuesto que corresponde. Toda cantidad corresponde porque usted, yo sé, la hace con su corazón y así con el corazón yo también la recibo. Muchas, muchas gracias. Y también le quiero invitar, si usted gusta apoyarnos económicamente para la labor que hacemos, este trabajo de semana a semana que yo siempre le digo que le llamo análisis de cine, pues aquí le pongo las cuentas, ya sea vía PayPal, en la descripción de este video, ahí está el link que lo lleva directamente, o también le proporciono el número de tarjeta de débito o la clave interbancaria para hacer sus transferencias o sus depósitos como usted guste. De antemano, muchas, muchas gracias. Muy bien, ahora sí pasemos a la segunda recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película mexicana extraordinaria de 1963. Hace pocos días, una amiga me la comentó, hizo que me recordara de ella, la busqué en Prime Video y ahí se encuentra. Pero mire, si usted no está inscrito o inscrita en esta plataforma, también me dijo que está gratis en la plataforma de YouTube. Así que en cualquiera de los lugares usted la puede ver. Esta película es extraordinaria, dirigida por un gran cineasta mexicano, Ismael Rodríguez, con la fotografía de otro extraordinario mexicano, Gabriel Figueroa. Está inspirada en una novela de Luis Espota y la actúa, por supuesto, en primer lugar, Ignacio López Tarso. El título de la película es El Hombre de Papel. Le repito, el año 1963, El Hombre de Papel. Y mire, es una película que nos muestra aquel México de los 60's. En aquel entonces estaba como presidente Adolfo López Mateos. Era un México que prometía mucho avance para sus personas, para sus pobladores, con mejoras también en el nivel de vida. Hay un poco de añoranza cuando ve uno de esta película en aquel México de los 60's, pero también hay un poco de tristeza porque uno se da cuenta que las cosas no muy buenas de aquel México siguen presentes por desgracia. El personaje principal se llama Adán, así como la manzana de Adán. Él es mudo y él es pepenador. En México les decimos pepenadores a las personas que viven de la basura. Este hombre deambula por la ciudad recogiendo basura, la lleva a las afueras de la ciudad donde están los grandes receptores, los grandes basureros donde ahí mismo vive. Y él corre, pues a veces puede tener la suerte de encontrarse algo valioso para él, pero también puede tener la mala suerte de correr riesgos. Es un hombre que se siente solo, que busca compañía, que quiere ser aceptado. Con todas las carencias de educación sin saber leer, sin saber escribir, sin las nociones mínimas, básicas de la aritmética, Adán tiene una peculiaridad muy importante. A veces logra detectar en la mirada, en los ojos de las personas cuando quieren abusar de él. La película es una película dura, fuerte, triste, le diría yo, pero también muy reflexiva porque nos muestra la avaricia y la codicia de los seres humanos, los que están siempre prestos a abusar del desvalido, del desprotegido, lo que la sociedad desecha que hasta el nombre les quita. Es una película que muestra todo este contexto bien importante de analizar. Esta película tuvo una nominación en los Globos de Oro, creo que fue una nominación un tanto de nepotismo cinematográfico porque no se la lleva Ignacio López Tarso, pero ganó un premio en el Festival de San Francisco, California, Ignacio López Tarso como mejor actor. Es una película, créame, vale muchísimo, muchísimo la pena ver y recordar también este buen cine que se hacía en aquellos entonces. Le repito el título, El hombre de papel que está en la plataforma de Prime Video. Muy bien, pasemos a la tercera recomendación de HBO, pero antes déjeme comentar algo bien importante. Ya sabe que yo siempre le digo que las películas las quitan de las plataformas. Pues el 26 de marzo, hace dos semanas, yo le recomendé una película, la tercera recomendación que también fue de HBO, ¿qué cree? Pues ahora ya está en Netflix. Así que a los suscriptores de Netflix, si les interesa, pues les invito que vayan a revisar la tercera recomendación del video del 26 de marzo en mi canal de YouTube y tal vez les interese y les entusiasme, es una buena película que ahora ya está en la plataforma de Netflix. Pero ya entrando en materia de esta tercera recomendación de HBO, le tengo una película buenísima del 2014. Esta película está actuada por un gran actor que yo extraño muchísimo que se llama Philip Seymour Hoffman. Justamente este actor muere el año en que se estrena esta que fue una de sus últimas películas filmadas. El título de la película en inglés es A Most Wanted Man. El título adaptado al español es El Hombre Más Buscado. Y es una película que tiene muy buenos ingredientes. Déjenme empezar por uno que está basada en una novela de un gran, gran escritor policiaco y de espionaje pero de alto nivel. Sus novelas han sido llevadas ya varias al cine y a las series que por cierto le recomiendo una que ya recomendó hace mucho tiempo que se llama The Night Manager. Es una serie de solamente seis episodios y una sola temporada que está en Prime Video. Pero esta película El Hombre Más Buscado dice el mismo escritor John Le Carré de la novela que está inspirada en un personaje real. ¿Y de qué va? Bueno, la historia se desarrolla en Hamburgo, Alemania lo cual me parece perfecto. Cambiamos un poco de locaciones y no es todo en Estados Unidos. Y este hombre llamado Gunther Bachmann pertenece a una agencia de investigación de inteligencia de espionaje que no dice que es la CIA pero asumimos que es la CIA de contraterrorismo también y opera él está destacado digamos en Hamburgo. En Hamburgo él no puede operar libremente como quieren los norteamericanos operar porque las leyes de Alemania y del gobierno alemán los limitan bastante. Y él anda cazando a un personaje que es muy público que es muy famoso que es un tanto altruista pero Gunther piensa que es una fachada porque en realidad pues él ayuda a grupos terroristas. Llega de repente a la ciudad de Hamburgo un joven un joven que tampoco llega en términos muy bien legales digamos y Gunther observa y piensa que este joven hombre que acaba de llegar por sus posibles y supuestos nexos que él asume lo podría ligar a encontrar las relaciones del otro personaje más famoso con el terrorismo es una película muy muy bien hecha es una película de mucha intriga de mucho thriller policiaco y que créame no es una película lo diría así barata y comercial en ese aspecto usted no va a ver una película donde Rambo y Bruce Willis salvan al universo en el último segundo es una película inteligente muy muy bien hecha y muy bien actuada ya le dije Philip Seymour Hoffman pero tiene un gran elenco William Defoe Rachel McAdams está también una actriz llamada Vicky Krebs usted la vio como actriz principal junto a Danny Day-Lewis en la película del hilo fantasma está una gran actriz alemana Nina Huss yo he comentado ya varias películas donde ella es la protagonista y Daniel Brühl vamos es una película muy muy recomendable le va a gustar lo va a mantener también en suspenso el título de la película se lo repito el hombre más buscado que está en la plataforma de HBO antes de entrar a esta cuarta recomendación quiero pedirle amablemente que me regale su like y que también se suscriba en el canal de YouTube puede activar las notificaciones y así el canal le avisa cuando se publique algo nuevo muy bien pasemos a la cuarta y última recomendación y como le dije esta es para ver en salas de cine se acaba de estrenar el día de ayer jueves 8 de abril en salas en México al menos y es una película del 2020 que está nominada en estos premios del 2021 el título de la película es Promising Young Woman es el título en inglés la adaptación al español del título es Hermosa Venganza está protagonizada por Carrie Mulligan esta película tiene cinco nominaciones en los premios Oscar próximos que serán el 25 de abril entre ellos Mejor Película Mejor Actriz Principal y Mejor Guión Original tuvo tres en los premios Golden Globes y también tiene seis nominaciones también en estos próximos premios BAFTA la película es británica ya le dan más cabida a sus películas y entrando en materia déjeme darle un poco a los contextos usted seguramente ha escuchado La Ley del Talión ojo por ojo diente por diente ahí en el capítulo 21 del libro de Éxodo en la Biblia si usted lo sigue leyendo del 24 en adelante continúa diciendo más cosas mano por mano pie por pie y usted ya leerá el resto pero mire Jesucristo y el mismo Gandhi contradijeron esto Gandhi dijo ojo por ojo y el mundo se quedará ciego es una película que me parece interesante en muchos aspectos porque sabe las personas a veces no aprendemos a menos que recibamos una sopa como dicen coloquialmente de nuestro propio chocolate y los hombres a veces aprendemos menos el personaje principal se llama Casey y es una joven adulta joven de 30 años de edad vive con sus papás ella estaba estudiando la universidad la carrera de medicina abandonó la universidad porque en esos momentos ella había vivido una experiencia difícil muy difícil complicada ella y en su entorno esta experiencia esta situación este suceso que ella vivió pues se nos va ir revelando poco a poco en la película aunque déjeme decirle es un tanto predecible entenderla y adivinarla pero ella mire así así empieza la película no le voy a hacer ningún spoiler porque de lleno nos mete la película en esto con la primera secuencia con la primera escena en un bar hay tres hombres tomando jóvenes también más o menos de la misma edad en una mesa del bar y de repente vemos a Casey totalmente tomada no podía ni moverse no podía ni hablar no podía ni sostenerse y uno de ellos de repente se para y va con ella supuestamente con la intención de ayudarla y preguntarle cómo se siente le ofrece ayuda piden juntos un taxi de estos de aplicación se van juntos pero este hombre como suele hacerse por desgracia en muchas ocasiones pues aprovechando que estaba muy tomada le dice pues mejor vamos a mi departamento ahí se la lleva aprovechando de su situación alcoholizada de Casey pues quiere avanzar mucho más la sorpresa es que Casey no estaba tomada estaba fingiendo y estaba a la casa de este acosador y abusador y así usted va a ver la película como una especie de justiciera y mire es que como sociedad y como hombres todavía no aprendemos y además seguimos criminalizando a la víctima es una película que muestra todo esto con crimen con tensión y también por supuesto con venganza hay algo que la película a mí no termina de convencerme desde ciertos aspectos de cómo se aborda todo esto y digamos la tesitura de la película no termina de convencerme mucho sin embargo creo que es una película que nos puede llevar un punto a un punto de reflexión usted si decide verla tiene la última palabra ya me comentará los pros y los contras que usted le vio le repito el título de la película hermosa venganza que está en las salas de cine y es de las nominadas a mejor película por supuesto esta recomendación es según su criterio si usted es de las personas que ya sale por esta pandemia pues solamente le deseo que se cuide muchísimo muy bien estas fueron cuatro nuevamente esta semana cuatro recomendaciones que tuvimos netflix prime video recuerde que la de prime video también la puede encontrar gratis en youtube hbo y la cuarta otra vez para ver en salas de cine y bueno muchas gracias estas son mis redes sociales aquí les estoy poniendo gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que les deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto